Aquí seguimos haciendo los solotones Yale y Yare ¿Verdad mija? Sí ¿Qué estamos haciendo mija? ¿Cuándo? No ¿Qué estamos haciendo en el alzador? ¡Salotes! ¿Salotitos ah? Sí Ahí están y le Estamos haciendo unos salotitos Yare La verdad que le vamos a sacar a tanta gente Mira Mira Casi como si estuvieras en el rancho Mira Bien rico eso hija Yare Hija Ven ¿Si te gustan los alzadores hija? Sí Ven pues para que salgas en el video Ven para que digas algo en el video No No ¿Eh? ¿Nunca ha salido en el video? ¿Eh? ¿Eh? Todas en la casa Todas en la casa ¿Eh? Todas en la casa ¿Qué pasa hija? Todas en la casa Todas en la casa Todas en la casa Sí Una casa bien grande Mira hijo Ahí van Ya casi quedan las zorrasconas Ahí voy ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Ya me lo acabo! Miralo ¿Qué chingón me están quedando? Ahí van los helatazos Vamos Ya casi está Ya casi está ¿Eh? ¿Qué estás haciendo hija? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo hija? Unos helatitos para el antojo Ahí cae Unos helatitos para el antojo Se ven amarillito Se ven amarillitos Ya se ven color de hormiga Entre rojitos y la... ¿Oye? ¿Oye? Estamos asando helatitos ¿Ah hija? Estamos asando helatitos A ver voltea la cámara Mi creñuda ¿Unda pasa hija? Acá estamos ganando un nuevo aviso ¿Estamos asando helatitos ah? Sí ¿Te los vas a comer o qué? Sí Ahí quedaron Ahí quedaron Ahí está para que lo vean Como dicen por ahí Nada más falta comérmelos Hasta el otro